Ser diferente apesta. Realmente apesta. Sí, soy una piñata, una maldita piñata. Desde siempre traté de ser normal, de ser como cualquier otro ser humano, pero nada funcionó. ¡Buenas noches! Bienvenidos a su programa Star Nyabu Show. El día de hoy vamos a presentar a un personaje muy peculiar, el cual quiere dejar de ser piñata. ¡Aww! Finalmente supe a quién debía buscar. Piñatas, piñatas, ¿necesita una? Aquí en Piñatería Tu Sonrisa tenemos a los mejores creadores de piñatas del mercado. Llame ya en 455-5531 o encuentre nuestra dirección en el directorio telefónico. O ingrese a nuestra página web www.piñatasusonrisa.com.pe ¡Llame ya! Buenos días señora. Estoy buscando a mi creador, tal vez usted. Estoy buscando a mi creador, tal vez usted. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.